¡Au! En los bares de moda no pagas una copa, nuevos amigos te invitan a farlopa Al fin llegó tu hora, piezas fuertes, senderos de gloria La radioformula dejó de ser mala, cuando oíste que tu disco sonaba Has cambiado el cuero con pie de cocodrilo, al fin el mundo es tan complido El rock and roll no es ningún bumera, ni tampoco El límite del bien y del mal, solo vive de prisa y se muere joven El que es medio bobo y no toma ciripoles Odia a los mártires del rock Odia a los mártires del rock Odia a los mártires del rock Odia a los mártires Indy, Hendrix, Yannis, Jotlen, Sid, Titius, Bonn, Scott, Freddy, Mercury, Johnny, Thunder, Steve, Morrison, Kulkoway El estrellato es un apostolado, supone un sacrificio a verse millonario, siempre llorando en la limusín Muy deprimido entre actrices de cine, firmas cheques, firmas contratos, si manager te pagan, chutas de jaco Sexo, drogas y rock and roll, o acabar con nuestro perro y cantando jaco El rock and roll no es ningún bumera, ni tampoco El límite del bien y del mal, solo vive de prisa y se muere joven El que es medio bobo y no toma ciripoles Odia a los mártires del rock Odia a los mártires del rock Odia a los mártires del rock Odia a los mártires Indy, Hendrix, Yannis, Chaplin Odia a los mártires del Sid, Ridley, Spon, Scott Odia a los mártires del Sid, Ridley, Yannis, Chaplin Odia a los mártires Indy, Morrison, Kulkoway Odia a los mártires del rock